Antes que nada quiero decir que ninguna de las marcas que voy a mencionar me pagó. Esto es una comparativa de algunos alimentos de la canasta básica. Y solo va a ser en supermercados online. Antes que nada no vamos a confundir la bebida láctea a base de leche con la leche. Revisen bien antes que nada. Acá se juzgará el precio y no la calidad. Leche de un litro. Día por ciento. La Suipachense en Sachet. 41,19. Jumbo. Leche entera armonía en Sachet. 43,05. Disco tiene la misma al mismo precio. Y en Carrefour tenemos la leche entera marca Carrefour en Sachet. 43 pesos. Ya sea entera o descremada. Coto. En cartón apóstoles. 49,05. Walmart. Leche descremada. Eat Value. En cartón. 49,96. Y el supermercado que tiene la leche más barata es Día por Ciento. Después le sigue Carrefour en el segundo puesto. Jumbo y Disco en el tercero. Coto y Walmart en el último puesto. Siguiente producto. Arroz de un kilo. En Día por Ciento tenemos el Arroz Largo Fino 4.0 marca Día a 45 pesos. Jumbo. Arroz Largo Fino Primor 57,80. Disco tiene el mismo al mismo precio. Carrefour Arroz Largo Fino Primor 57,80 al igual que Disco y Jumbo. Coto. El mismo que Carrefour, Disco y Jumbo, pero más barato a 55,64. Walmart. Arroz blanco largo fino Molino Sala 63,55. Quien tiene el Arroz más barato Día por Ciento a 45 pesos. Después le sigue Coto con el Primor a 55,64 y después Jumbo Disco Carrefour en el tercer puesto. Y en el último puesto Walmart con su Molino Sala a 63,55. Siguiente producto. Aceite de girasol 900 mililitros. Día por Ciento. Aceite de girasol Primor 900 mililitros. 78 pesos. También por el mismo precio tenemos la Florencia. Jumbo. Aceite de girasol Primor 81,30. También está la cada día por el mismo precio. Disco. Acá tenemos las mismas que en Jumbo, pero le agregamos también la Florencia por el mismo precio. Carrefour, las mismas que en Disco al mismo precio. Coto, las mismas que en Disco y Carrefour al mismo precio. Walmart. Acá saltamos al litro y medio de aceite. Muy mal Walmart. Aceite de girasol Grid Value 1,5 litros o un litro y medio, 125 pesos. ¿Quién tiene el aceite de girasol más barato? Día por Ciento. Con Primor a 78 pesos. En el segundo puesto le sigue Jumbo, Disco, Carrefour, Coto a 81,30 la Primor. Y por último Walmart. Porque no tiene aceite de girasol de 900 mililitros. Tiene de un litro y medio. Muy mal Walmart. Siguiente producto. Fideos de medio kilo. En Día por Ciento tenemos. Fideos tirabuzón. Fideos mostachol. Fideos espagueti. Marca Cuquets. 29 pesos. Jumbo. Fideos máxima. Tirabuzón. 33,28. Disco. Los mismos fideos que en Jumbo al mismo precio. Pero Disco también tiene mostacholes máxima. Por el mismo precio. Carrefour. Fideos tirabuzones. Canale 35,30. Coto. Los mismos que en Carrefour al mismo precio. Pero tenemos más variedad. Acá le sumamos. Espagueti y tallarines. Algo curioso pasa en la página de Walmart. Tenemos unos fideos tallarines. Favorita. De medio kilo. A 33,70. Y tenemos otro fideo favorita. Tallarines también. A 35 pesos. Alguien que me explique la diferencia. Alguien que trabaje en la página web de Walmart. Que me deje en los comentarios. ¿Por qué? Ponemos el de 33,70. ¿Quién tiene los fideos más baratos? Día por ciento. Con sus cuquets a 29 pesos. En el segundo puesto. Le sigue Jumbo y Disco. Con sus máxima. A 33,28. Y en el tercer puesto. Los espaguetis favoritas. Tan confundidos. De 33,70. Y después le sigue. Carrefour con sus canales. A 35,30. Con Cotto. Al mismo precio. Siguiente producto. Harina de trigo. Tres ceros. Un kilo. Día por ciento. Morixe. 34,32. Jumbo. Morixe. 35,95. Al igual que Jumbo. Disco tiene la Morixe. Al mismo precio. Carrefour. Morixe. 35,95. Cotto. La misma que Carrefour. Al mismo precio. Walmart lo mismo. Y ahí cerramos. Y quien tiene la harina más barata. Día por ciento. Y en el segundo puesto. Le siguen todo el resto. Jumbo. Disco. Carrefour. Cotto. Walmart. Con la Morixe. A 35,95. Siguiente producto. Yerba de medio kilo. Día por ciento. Chamigo. Medio kilo. 93 pesos. Jumbo. Con naranja más barato. Pero acá solo voy a incluir las comunes. Chamigo. 97 pesos. En Jumbo. Disco. Al igual que Jumbo. Chamigo. A 97 pesos. Carrefour. Al igual que Disco y Jumbo. Tiene la Chamigo. A 97 pesos. Cotto. Chamigo. 97 pesos. Walmart. Rosamonte. O nobleza gaucha. 109 pesos. ¿Y quién tiene la yerba más barata? Día por ciento. Con la Chamigo. A 93 pesos. Y le siguen el segundo puesto. Jumbo. Cotto. Y Disco. Y Carrefour. A 97 pesos. La Chamigo. Y por último. Como siempre. Walmart. Con la Rosamonte. Y la nobleza gaucha. A 109 pesos. Siguiente producto. Azúcar. Día por ciento. Azúcar dominó de 1 kilo. 48 con 40. Jumbo. Azúcar Azucel. Con un tipo A. 1 kilo. 55 pesos. Y Disco. Tiene la misma. Al mismo precio. La más barata. Carrefour. Azúcar Ledesma. 57 con 60. Cotto. Azúcar Arcor. 51 con 49. Walmart. Azúcar Ledesma. 57 con 68. Y quien tiene el azúcar más barata? Día por ciento. Con la Domino. A 48 con 40. Le sigue en el segundo puesto. Cotto. Con la Arcor. A 51 con 49. Le sigue en el tercer puesto. Jumbo y Disco. Con la Azucel. A 55 pesos. Después le sigue Carrefour. Y Walmart en el último puesto. Con la Ledesma. A 57 con 68. Y la respuesta al video. ¿Cuál es el supermercado más barato con estos productos? En el puesto número uno tenemos a Día por ciento. Con 368 con 91 centavos en el total. Le sigue en el segundo puesto. Jumbo y Disco con 405 con 38. Y en el tercer puesto. Cotto con 405 con 73. En el cuarto puesto. Carrefour con 407 con 95. Y en el quinto puesto. Le sigue Walmart. Con 474 con 84. Espero que les haya gustado esta comparativa. Suscríbanse. Comenten. Ven que comparativa les gustaría. Y nos vemos en el próximo video.